Ahora, de que alguien te saque la careta Y a quien mejor que yo para hacerlo El KRA Soy ese rapero que pide el frente La voz del radio y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Soy ese rapero que pide tu frente La voz del radio y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Tu música fue descartendo por la plata y condición Doy una seca por los pibes y ahora el careta sos vos No sabes qué hacer para sonar en la radio Tapas tu set de fama diciendo hacer rap del barrio Traicionaste a la gente que tu culo lo sopló De acá arriba las cosas se ven mucho mejor Me tenías de principiante y ahora soy tu inspiración Vos te reías de mí y ahora yo me río de vos Vos pasaste a ser un reto, te quedaste con el belto En mis temas la recuego, el problema está resuelto Nuestro nivel es valejo, ya no soy más un pendejo Lo que que vende su barrio se regala pa'l choreo Se te subió la fama y no te queda otra Sabes que estás perdiendo y decís que soy tu copia Por plata baila el mono y tu culo se regaló Le mentiste en tu letra y la gente se rescató Soy ese rapero que pide el frente La voz del padre y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Soy ese rapero que pide tu frente La voz del padre y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Ahora mereces que mujeres yo no tengo Y él sabe bien que tengo la que quiero Habla mal de la mujer con la que se acuesta Boquear de una dama, eso no es de caballero Ahora nadie te aparina, las cosas se ponen serias Tu ego es muy grande pero tu rap es miseria Ponelo un track, crack y al toque te demuestro Lo que se llama abundancia de talento ¿Querés guerra conmigo? Me parece triste, le doy muerte a tu mentira Porque la gente lo pide Te dejo una frase que mi propia mano es pide Un raperos sin humildad es un rapero que no sirve En tu rap rato no me suena a fantasía Tu amor a darse vendió solo el fría Que eras comercial yo siempre les decía Por la falla que yo sigo en la unía Soy ese rapero que pide el frente La voz del barrio y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Soy ese rapero que pide tu gente La voz del barrio y el galán de las mujeres Tu boca me critica constantemente No tenés los huevos pa' decirlo de frente Ahora sí El maradona del rap El eje récord De la calle El escenario papá